Hola, buenos días. Estamos con don Emilio Maurer. Hola. ¿Qué tal, mi querido Charlie? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Y estamos aquí para lo que platiquemos, cosas interesantes, lo que ustedes quieran. ¿Quién es don Emilio Maurer? Bueno, mira, Emilio Maurer es un poblano que nació hace muchos años, en 38, ya tengo 84 años, ¿no? Enamorado del fútbol, enamorado del Puebla, y una gente que es, como todo lo he hecho con mucha pasión, ¿no? Yo soy un agente muy apasionado, ¿no? Quiero compasión, me peleo compasión, odio compasión, y todas las cosas las tomo con mucha pasión, ¿no? Creo que me ha dado buenos resultados en la vida, ¿no? Eso soy Emilio Maurer, ¿no? Nací, te repito, aquí en Puebla, en el Instituto Oriente, soy hechuda de los jesuitas, a los cuales admiro, ¿no? Y de ahí, aclamé mi preparatoria, y me fui a Estados Unidos, me mandaron mis padres a Estados Unidos, a Minnesota, ahí tomé dos años de agricultura, ¿no? Y después me regrese a trabajar con mi padre. Mi padre era un enamorado del campo, ¿no? Y, pues, así me ha pasado mi vida, ¿no? Nosotros somos rancheros de corazón, ¿no? Y en eso hemos trabajado, ¿no? Ya como una cosa aparte, pero es los restaurantes, ¿no? Pero realmente nuestra pasión, nuestra lucha, ha sido el campo, ¿no? El campo, la ganadería, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Es lo que nos enseñó, pues, mi padre, ¿no? ¿Y cómo, este, entró al fútbol poblano? Bueno, pues, mira, el fútbol, bueno, yo jugué fútbol en la selección del Oriente, jugué fútbol en la selección del Estado, ¿no? Tuve un gran entrenador, amigo, de lo cual ya está en el cielo, Pedro Ángel Palauro, ¿no? Él me llevó en los primeros pasos del fútbol, fue mi entrenador, mi consejero, mi amigo, mi profesor, ¿no? Él tuvo mucho que ver en todo eso, ¿no? Siempre me encantó el fútbol, ¿no? Siempre admiré al Puebla, siempre leío hincha del Puebla, ¿no? Cuando el Puebla perdía era una tragedia, estaba uno triste, ¿no? En fin, siempre fue. Y pues ya entré al fútbol profesional, pues, hombre, como todo en la vida, ¿no? Por una, ¿cómo te diré? Pues una cosa casual, ¿no? Porque cuando Rafa, Rafa Moreno Sánchez, en Paz Descanse también, subió al equipo, a primera división, ¿no? Y el señor gobernador, su tío, don Rafael Moreno Valle, este, pues, lo apoyaba aquí en Puebla, ¿no? Don Rafael Moreno Valle se va, se va de gobernador, renuncia de gobernador, se queda sin apoyo, este, Rafa. Entonces viene don Gonza Bautista, ¿no? Ah, de gobernador. Don Gonza Bautista convoca a 50 poblanos para que cooperaran para el Puebla, para el fútbol Puebla, para el equipo de fútbol Puebla. Porque Rafa ya no le alcanzaba, ¿no? Tú sabes que el fútbol es muy caro, ¿no? Y entre los 50 poblanos que convocó don Gonza, estaba mi padre. Mi padre me dijo, ve tú. Entonces yo fui a esta reunión, ¿no? Nos pidieron una lana, dimos, mi padre dio una lana, todos los poblanos dieron una lana, ¿no? Y, este, y yo me quedé. Ahí me quedé en la directiva. Fue mi primera directiva con don Leonardo Ortiz Gallegos, un banquero. Él era el presidente. Yo entré de presidente y ahí empecé. Ahí fueron mis primeros pasos en el fútbol profesional. Y, y usted no fue entendido que usted trajo a Carlos Poplete, a... Bueno, eso ya fue mucho después, ¿no? Eso ya fue. Entré, salí, estuve, estuve en una temporada, bueno, en las temporadas que tuvimos. Después el equipo se vendió a un dueño del Hotel México, ¿no? Y después el dueño del Hotel México iba ya a vender el equipo para Veracruz. Y otro gran amigo y gran enamorado del fútbol, don Enrique Montero Ponce, intervino, ¿no? Nosotros le dijimos a Don Enrique, nos vamos a quedar sin fútbol, porque están a punto de vender el equipo a Veracruz. Intervino don Enrique, vio al gobernador, al señor gobernador de ese entonces, y el señor gobernador le compró el equipo a esta gente, ¿no? Y fue él, el señor gobernador, hizo la directiva en la cual estaba Don Pedro Ángel Palo, Emanuel Jutolén, y a mí me llamaron a cooperar en esa directiva. Ya había estado afuera, me volvieron a llamar. Y en esa directiva fue, volvimos a entrar con el equipo. Posteriormente, el gobierno manejó el equipo pueblo un tiempo, y cuando vino Piña Olaya, tuvimos una reunión en Veracruz, no, perdón, aquí en Veracruz, en Atlixco, ¿no? Y porque nos había ayudado, nos había ayudado el señor gobernador Piña Olaya con un asunto legal de un pariente, hicimos una comida para darle las gracias. Y ahí yo le dije, oiga, véndanos el equipo, véndanos el equipo, yo voy a juntar una directiva de poblanos, de gente poblana, ¿no? Y véndanos el equipo, porque el equipo, usted ya no sabe qué hacer con ella, el equipo no lo debe de tener el gobierno, véndanos. Y entonces, él dijo, se los vendo. Y yo hice la directiva, yo envía a Arturo Migoya, Cue, Coutolén, Rivera, Pablo Mauro es mi pariente, un grupo de poblanos. Bueno, unas palabras que Arturo Migoya ahí me dijo, me dijo, mira, ahorita nosotros somos textileros, ¿no? Del fútbol, la verdad, pocos sabemos, ¿no? Pero Puebla nos ha dado mucho, somos poblanos, ¿no? Y yo creo que es justo que nosotros le demos algo de regreso al Puebla, ¿no? ¿Cuánto vamos a perder? Bueno, esa fue la pregunta de Arturo Migoya, no sé entonces, ¿no? Bueno, cuando hicimos la directiva para comprarle el equipo a Piñalaya, al gobierno, ¿no? Bueno, total, dijimos, bueno, ahí hicimos cuentas, lo que tú quieras, ¿no? Y siempre con Arturo Migoya, que fue presidente, yo entré de vicepresidente, Lalo Cue, también estaba en la directiva, estaba, fue, este, Salmones, un gran amigo, un paz descanse. Y, este, Rivera, después llegó, bueno, el grupo de poblanos, ¿no? Y ya fuimos a finanzas, se firmaron los papeles, se firmaron los documentos, y ya nos hicimos del Puebla, ¿no? Ahí nos vinieron. Y ahí ya fue cuando hicimos, empezamos a trabajar, porque la directiva, nosotros, y nosotros la promesa a Piñalaya era, vamos a ser campeones. Nosotros, nosotros vamos a ser un equipo, no para sobrevivir, ni para simplemente pasar el tiempo, ¿no? Vamos a ser un equipo para ser campeones, ¿no? Ya Manolo Lapuente había dirigido el equipo, ya Manolo Lapuente había sido campeón la primera vez, ¿no? Cuando el famoso gol de Luis Enrique Fernández en Peralta, ¿no? Entonces, ya, Manolo Lapuente, o sea, yo, fue, ha sido siempre muy amigo mío, ¿no? Y, entonces, él tomó, tomó al equipo, este nuevo equipo, ¿no? Con esta nueva directiva, que por primera vez era una directiva hecha de poblanos, y ha sido la última vez, ¿no? Porque ya después de esa directiva, ya no ha habido poblanos que, que, que agarran al equipo Puebla, ¿no? Entonces, ahí, tomamos el equipo Puebla, ¿no? Y el señor gobernador, aparte del Puebla, compró un equipo que estaba en, en, este, en Veracruz, Tostepec, Leo, no me acuerdo perfectamente, pero, este, y, y eran Los Ángeles de Puebla, y también trajo Los Ángeles de Puebla. Entonces, en un momento dado, el Puebla se iba a quedar sin equipo, y tuvo dos equipos, dos equipos. Y esos dos equipos, en ese, en ese equipo, en Los Ángeles de Puebla, estaba Pobleto, exactamente. Yo, eh, me llevaba yo muy bien con Piñón Laya, y le dije, oiga, regáleme a Pobleto, regáleme la carta de Pobleto, que es de Los Ángeles, que también es del gobierno, regálemelo para Puebla, que nosotros lo habíamos comprado, repito, ¿no? Y entonces, este, me dijo, ¿por qué? ¿Por qué no quieres, no? Y le dije, ¿por qué es el mejor, el mejor, el centro delantero que hay en México, en este momento? Por eso lo quiero, que me lo regalen, por eso, porque es el mejor. Y me lo regaló. Obviamente, cuando me lo regaló, ya sabes, las envidias, las todas, le dijeron, Mauro, te estás robando, Mauro te lo, te pidió el mejor, el mejor, este, centro delantero. Y Piñón le dijo, no, no, Mauro no me estás robando, porque Mauro me dijo, que era el mejor centro delantero que había en México, y por eso lo quería, y por eso lo regalé. O sea, fue una cosa totalmente de acuerdo. Bueno, y ahí fue cuando ya hicimos el equipazo, con Aravena, con Chepo, con Edivaldo, con Bernal, con todo ese equipazo que fuimos campeones de todo, y que hicimos época, y que fue, yo, para mi manera de ver, uno de los mejores equipos que se han formado en México, y por supuesto, el mejor equipo que se ha formado en Puebla. Y es la historia, ¿no? Ya, obviamente, ya después, como yo fui a la federación, y la guerra con Televisa, y todos esos problemas que ya, pues se han platicado mucho, ¿no? Pues, y tuvimos, nosotros le quitamos la federación a Televisa, ¿no? Y realmente, pues tuvimos un enfrentamiento con Televisa muy fuerte, ¿no? Pues nos quitaron el equipo, porque nos quitaron el equipo de la mala, nos la compraron, sí nos pagaron, pero a fuerza, no, no lo querían, ¿no? Y ya fue ahí cuando ya nosotros salimos del club, ¿no? Así fue, te estoy diciendo una historia de años, en pocas palabras. Y fueron campeonísimos, muchas veces. No, no, muchas veces, no, porque ya habíamos sido campeones, también con Manuel Lapuente, con el equipo, cuando tenía el gobierno. Fuimos campeones con un equipo que al principio nadie creía en él, ¿no? Y que, pues, tuvimos mucho éxito. Y tuvimos la suerte de una gran bronca, Puebla-América, no, perdón, América-Guadalajara, que mermaron, le mermaron jugadores del Guadalajara. El Guadalajara le ganó a la América, pero en esa bronca perdió a algunos jugadores, ¿no? Claro, lo que sea de cada quien, ¿no? Entonces jugamos en la final aquí en Puebla. Nosotros habíamos empatado en Guadalajara, ¿no? Y empatamos aquí, ya en tiempos extras, y después en penaltis, este, ganamos en penaltis, ¿no? Que fue el gol que metió Luis Enrique Fernández, que fue un gol famoso, ¿no? Y la carrera que hizo Luis Enrique celebrando ese gol, ¿no? Y Luis Enrique Fernández, que, pues, él había estado en el equipo, él, desde cuando subió a Primera División, él venía en el equipo de Segunda División. Después él ha estado todo el tiempo, ha sido el secretario técnico del Puebla, ha sido entrenador del Puebla, fue jugador importantísimo del Puebla, y sobre todo un gran amigo y una gran persona, ¿no? Y creo que la vida es así, ¿no? Le premió ese gol, que, pues, lo ha hecho famoso, y él todavía, 30 años después, le siguen festejando ese gol, esa carrera y esa historia, ¿no? Entonces, este, pues así fue, ¿no? Y sí, fuimos campeones de... Fuimos campeones de Copa, fuimos campeones de campeones, fuimos campeonísimos, ¿no? Vuelvo a repetir, un equipazo, ¿no? Un equipazo y una historia muy bonita. En esa época, ¿quién tenían a Poblete, a Capierro Ruiz Esparza? Bueno, Roberto Ruiz Esparza, que era, te digo, Roberto Ruiz Esparza en la defensa, estaba Poblete, estaba Aravena, estaba Chepo, estaba Pablo Lara, el deporteo, por supuesto, Lara, en paz descanse, estaba Edivaldo, en paz descanse, un extremo que trajimos, buenísimo, un caracolero, estaba el Chicharo, el papá del Chicharo, estaba, bueno, bueno, es lo que, algunos, no me acuerdo exactamente, pero era un equipazo. Estoy diciéndote, este, los que hicieron la historia, hicimos, Chepo de la Torre, que venía de España, o sea, realmente hicimos un equipo de figuras conjuntados por, este, Manuel Lapuente, un técnico, vamos a decir, un técnico muy técnico, un técnico muy inteligente, un técnico que formó un equipo y que manejó un equipo de estrellas, que manejar un equipo de estrellas siempre es muy difícil, no es fácil, porque son los egos de cada quien, y él conjuntó todo ese equipo e hizo una verdadera familia. Ese equipo ahorita, 30 años después, yo tengo un WhatsApp todavía con todos esos jugadores, y que, pues cuando es cumpleaños de alguno de ellos o de nosotros, cuando es Navidades, cuando Año Nuevo, todavía nos felicitamos, y estamos en contacto, en contacto de, de todos esos jugadores, y entonces a equipo, que se hizo un equipo con una bola de estrellas, que todos para un mismo fin, y que era ser campeones, y todos capitaneados por Manolo, por Manolo Lapuente, y la directiva esta, que realmente se la rifó, y bueno, pues los éxitos fueron grandes, todavía no se olvidan, vivimos todavía de esas glorias, gracias a Dios. ¿Qué significa para usted, su familia? Bueno, yo te digo una cosa, en mi familia, todos, una familia muy unida, y nosotros, en todo ese tiempo de fútbol, en todos esos tiempos de fútbol, cuando fuimos campeones, la primera vez, cuando fuimos campeones, campeonísimos, cuando tuvimos que luchar por el descenso, también, porque tuvimos tiempos buenos, y tiempos malos, antes de tener el campeonísimo, cuando al principio, tuvimos la, cuando tuvimos directivos, y que lo dio el señor gobernador, Ramón Zamatiza, también peleamos por el descenso, cuando perdía Puebla, era una tragedia, una tragedia familiar materialmente, nosotros, todos estábamos muy unidos, aquí, en este lugar, hacíamos grandes asados, con los jugadores, con la familia, con todo eso, mi familia, participó, Emilio, mi hijo, Juan Carlos, mi hijo, participó muchísimo, en, en el, en cómo manejar el equipo, ¿no? Emilio estaba, un joven, la gente, una gente financiera, una gente que tenía mucho que ver, con la venta de boletos, con el que se gastara el dinero bien, con controlar los gastos, la familia, en, en todas mis épocas futboleras, ya sea cuando nos fue bien, que fuimos campeones dos veces, cuando subimos después a primera división, porque también, no se te olvide, en un Inter, el equipo descendió, cuando, cuando, descendió, cuando lo subió Chelis, ya, ya nos faltamos, épocas, y no, no seguimos cronólogicamente, pero, cuando Chelis, cuando tuvimos la, la, la otra directiva, que formamos con Paco Bernal, con, con Paco Bernal, y la Chiquillara, que se le mencionó famoso, ahí también estaba yo, en esa directiva, ¿no? Y que, subió el equipo, que había descendido, No se te olvide, que el Puebla, descendió dos veces, ¿no? Una vez, se le descendió, con, eh, era, este, Paco Bernal, y que compró, la franquicia, de cultidores, y después volvió a descender, ¿no? Y ya la subimos, con, también volvió a descender, en manos de Paco Bernal, ¿no? Un enamorado del fútbol, una gente que, le costó mucho dinero el fútbol, y que tiene mucho mérito, porque, pues se la rompió por Puebla, ¿no? Y, 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 y después, y te volvió a descender, y entonces ya, fue cuando vino, la otra directiva, que era, la chiquillada, ¿no? Y que en esa chiquillada, estaba yo también, y, este, y estaba de, entrador Chelis, Paco, la chiquillada, tu servidor, Chelis, lo subió, y, y también hicimos un gran equipo, un gran equipo de directivos, eh, cuerpo técnico, ¿no? jugadores, jugadores muy importantes, también ahí estaba, del secretario técnico, Luis Enrique Fernández, Luis Enrique Fernández, Luis Enrique Fernández, que ha estado, en todas las épocas, ¿no? Entonces, este, bueno, pues, también subimos, que le ganamos a Dorados, le ganamos a Dorados, fuera, y aquí adentro, y, y ascendimos, ¿no? Que es el Puebla, actual, que está luchando, todavía, en Primera División, ¿no? Todas esas, esas épocas, fueron, muy emocionantes, muy bonitas, muy, un fútbol, muy pasional, ¿no? Y, gracias a Dios, tuvimos éxito, ¿no? porque fuimos campeones dos veces, y, pues, tuvimos que ver también, en la, en el ascenso último, que, pues, que se ascendió, ¿no? Que, si nosotros, digamos, quedaron segunda división, que ahora es la de ascenso, ¿no? Tiene otro nombre raro, ya ves que quitaron el ascenso, y descenso, ya es, es una, es un infierno, ahora eso, ¿no? Pero, bueno, esperamos que, algo se haga, ¿no? porque la verdad es una, hablando de otra cosa, es una tristeza, que después del fracaso este, que tuvimos en el mundial, porque es un fracaso grande, que tuvo México en el mundial, con un entrenador, poco profesional, un entrenador, poco trabajador, un entrenador, que no supo hacer las cosas, como tenía que hacer, y una directiva, que de alguna manera, solapó, todas esas cosas, porque dice, no tienen la culpa, el índio, sino quien la hace, compadre, entonces aquí, no toda la culpa, es del entrenador argentino, este, ¿no? Sino también, de la directiva, que, que, que solapó, todos los malos movimientos, que hizo, todo lo que, en tiempos, de que no había, no estaba trabajando, la selección, se iba a la Argentina, en lugar de quedarse a ver la liga, en lugar de ver jugadores, en lugar de analizar jugadores, ¿no? hizo un trabajo pésimo, que ese trabajo, se reflejó en el mundial, y el fracaso, que tuvimos, que tuvo México en el mundial, es grande, ¿no? Pero lo más triste de todo, es que sale, el presidente de la federación, y dice, nos quedamos a un gol, de, de calificar, ahora sí que, con el respeto, que me dice, que no mames, ¿cómo que nos quedamos a un gol? Nos quedamos a, 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 el fracaso que tuvo, el fracaso que tuvo la selección, de no poder ganarle a Polonia, de hacer un equipo, y un, 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 una actuación terrible contra Argentina, en, en no poner las, las, la alineación adecuada, ¿no? Si hubiésemos puesto la alineación adecuada, la que jugó, el último partido, contra Polonia, igual le ganamos a Polonia, ¿no? Contra Argentina se suponía que íbamos a perder, pero teníamos que haberle ganado a Polonia, ¿no? Entonces no es a un gol, ¿no? Esa es la manera de cerrar los ojos, es la manera de no, enfrentar lo mal que se está trabajando, es la manera de no, de, de, de lavarse las manos, a un gol, fíjate nada más lo que dice, ¿no? Y lo más triste de todo esto, es que ya empezó la liga, ya empezó este fin de semana, y seguimos igual, o sea, tú dices, bueno, si fue un fracasotote, como hablando de otros fracasos, Manuel Lapuente dijo, es un fracasotote, ¿no? Bueno, si fue un fracasotote, tú esperabas una sacudida, tú esperabas una sacudida inmediata, tú esperabas que realmente pasara algo, no pasó nada, y sigue sin pasar nada, y empieza la liga, igual, sin ascenso, sin descenso, ocho, nueve extranjeros, calificando doce, doce equipos, viva la mediocridad, y seguimos igual, en lugar de ya estarnos preparando para el mundial, que va a haber muchos partidos en México, que no vamos a tener, no vamos a eliminarnos el CONCACAF, porque somos casa, entonces obviamente el equipo no va a ser, pero si al equipo tú, no le das proyección internacional, si no vuelves a la Copa América, que es importante, si no vas a una Copa Africana, a donde tú quieras, pero tener una preparación realmente correcta, y una preparación realmente profesional, vamos a seguir fracasando, no porque estemos en casa, ya la tenemos, no es cierto, entonces, ya debía de hacerse algo, y no se ha hecho nada, todavía están viendo, qué entrenador extranjero trae, no nada más es traer un entrenador, a mí me echaban en cara, me dijeron, tú dices que no debe haber entradores extranjeros, y tú trajiste uno, sí, pero yo traje al campeón del mundo, yo traje, cuando yo estaba en la federación, yo traje al campeón del mundo, César Luis Menotti, no compares, no compares al campeón del mundo, con cualquier otro, entonces, y si hubiesen dejado trabajar al campeón del mundo, en lugar de que nos dieron el caballazo, nos quitaron la federación, y todo lo que hicieron, no, entonces, si hubiesen dejado a César Luis Menotti, pues otra cosa estaría, no, pero no ha sido así, no, entonces, este fracaso tan grande que se tuvo, pues sigue igual, más de lo mismo, y no sé cuánto tiempo, por ejemplo, la Copa América, nosotros nos salimos de la Copa América, por problemas televisivos, increíble, la Copa Libertadores, que le daba un fogueo a los clubes, nosotros no podemos nada más estar casados con Coca-Cola, y además, para acabar de fregar, ya no somos los punteros de Coca-Cola, ya estamos abajo de Estados Unidos, no le pudimos ganar a Canadá, entonces, ¿a dónde vamos? ¿A seguir igual? No entienden, no entienden, porque si los directivos actuales, les interesa mucho lo económico, estoy tan claro, y lo económico es importante, pero, si los directivos actuales tienen un mejor producto, van a ganar más dinero, van a vender un, 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 un fútbol más, más, más competitivo, más que sea respetado en el mundo, ¿no? Si ya, ya perdimos todos los, todos los, eh, partidos contra, contra Estados Unidos, los perdimos, ¿estás de acuerdo? Perdimos tres partidos contra Estados Unidos, perdimos el partido de la Liga de Estados Unidos contra la Liga de México, también lo perdimos, perdimos lo de la CONCACAF que perdió Pumas, también lo perdimos, o sea, ya no estamos, ya no somos los gigantes de CONCACAF, entonces, es triste esto, yo estaba empujando, empujando, y me da tristeza que ya, vuelvo a repetirlo, ya pasaron dos, tres meses, del mundial, o un mes del mundial, y seguimos igual. ¿Qué es para usted vivir? Hombre, vivir, yo creo que, vivir, vivir ahí, ahora sí que valga la redundancia, vivir la vida es vivirla, vivir la vida es gozarla, vivir la vida es, eh, tener una vida intensa, tener una vida, con, es muy importante, obviamente, la familia, los hijos, los nietos, y también muy, muy importante en la vida, a los amigos, ¿no? Tú sabes que, pues la familia, te la da Dios, ¿no? Bendito sea, y que tener una familia, ¿no? Yo tengo una familia, toda madre, ¿no? Y también, pero los amigos, tú los escoges, los amigos, que son, los que te van a empujar en la vida, aparte de la familia, que son muy importantes, ¿no? Yo gracias a Dios, tuve, muy buenos amigos, ¿no? Y, bueno, muchos de ellos ya se han ido, muchos de ellos ya se han ido, ya platiqué, ya te dije, Pedro Ángel Palo, Don Enrique Montero Ponce, mis amigos del colegio, Bernardo Santillana, Javier, bueno, muchos amigos, que los extraño, los extraño, ¿no? Yo, las comidas que tenía, como los amigos, que teníamos 10 o 11 amigos, que nos juntábamos, bueno, teníamos más, pero nos juntábamos, pues ahora ya, ya no, ya no, ya no, ya no están, ¿no? Ya los hechos de mera, ¿no? Entonces, la vida hay que vivirla, hay que aprovecharla, porque la vida se va, ¿eh? Yo ya volteo, tengo 84 años, ¿no? Volteo, digo, para la madre, en esta casa, estoy viviendo, llevo viviendo 35 años, ¿no? y se van, si la dejas pasar, y no la gozas, estás perdiendo un tiempo, que nunca lo vas a recuperar, hay que vivir, intensamente, intensamente, tener muchos amigos, trabajar, en lo que te guste, que es bien importante, ¿no? Querer a la familia, ¿no? Y, bueno, y gozarla, ¿no? Dejarte de, de quejarte, dejarte, de, de odiar, ¿no? A mí, yo, yo he tenido muchos pleitos, ¿eh? Y normalmente, mis pleitos, son contra enemigos grandes, no creas que escojo chiquitos, sino, escojo grandes, ¿no? Pero, no les guardo mucho record, ¿no? Ya, no peleo, discuto, lo que tú quieras, pero, pero lo dejo pasar, ¿no? Lo dejo pasar, ¿no? Y vuelvo a repetir, ahorita, mis 84 años, estoy orgulloso, estoy bien, Dios me conserve así, estoy bien, trato de estar activo, trato de moverme, trato de, voy a mis terapias para hacer ejercicio, para que, para que esté yo bien, ¿no? Y trato de no, desearme en una cama, y nada más, ¿no? Sino estar, hacer algo, ¿no? Moverme, y seguir en lo que puedo, obviamente, ya no tengo las facultades que tenía yo, cuando tenía yo 40, 50 años, ¿no? No, no es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, pero, sigo activo y es lo que yo quiero, seguir activo. Muchas gracias. Me da mucho gusto platicar contigo, me da mucho gusto verlos, para que me hayan visitado, les agradezco que se hayan fijado en mí, ¿no? Y les deseo, pues, un feliz año. Y cual, que todo sea toda madre, y que nos sigamos viendo, y que nos sigamos tratando en comunicación, y yo estoy para lo que ustedes quieran, para lo que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran. Yo me acuerdo, tuve un, uno de los programas, en caliente, con José Ramón Fernández, ¿no? El primer programa del caliente, de hace muchos años, con José Ramón Fernández, y cuando llegué yo con él, a grabar el programa, me dijo, yo soy amiguísimo de José Ramón Fernández, y de David Falto, y de Olín, yo soy muy amigo de los de ESPN, que son un chingón, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a ese programa, José Ramón me dijo, ¿qué quieres que te pregunte, o qué quieres que no te pregunte? Y yo, pregúntame lo que quieras, pregúntame lo que tú quieras, aunque sea en contra mía, pregúntame, yo te lo voy a contestar, lo que yo pienso, y lo que yo, yo he vivido, no te voy a decir ni mentira, pero me encanta que me pregunte, lo que tú quieras, y me preguntó lo que quiso, abordamos temas duros, y fue un éxito, fue un éxito ese programa, no habías nacido tú, estás muy chico, pero fue un éxito, porque eso fue, y también, te digo otra anécdota, cuando yo fui candidato a la presidencia municipal, tuve una reunión en la universidad, autónoma de Puebla, y, bueno, es que te presentes a todos los estudiantes, y la persona, el rector de la universidad, la misma pregunta me dijo, este, las preguntas aquí, se hacen por escrito, o sea, los estudiantes, pasan su, su, su papeleta, ¿no? Pasan su papeleta, y aquí, se escoge, lo que tú quieras que pregunte, y lo que no quieras, no, 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 que te pasen la papeleta, y, pásame todas las papeletas, y si me están mentando la madre, yo se los contesto, no hay problema, a mí ponme lo que tú, lo que ellos quieran, en su papeleta, dámela, yo sé defenderla, yo, yo, le dije, yo estoy más contento, defendiéndome, que, haciendo cuentos, lo que, que me den la papeleta, entonces, todas las papeletas te las paso, todas las papeletas me pasan, y también fue un éxito, y si, me mentaron la madre a algunos, pues me mentaron, no fui, y les contesté, y bueno, se acabó, o sea que eso es, así, así está la cosa, gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias,